Está la orden del día. En el PAN, en Salamanca, empieza a circular un video donde atacan a uno de los aspirantes a la candidatura alcalde, Galo Carrillo Villalpando. Una mujer de nombre Esmeralda Robles asegura que tiene una hija de la hora aspirante a la alcaldía por el PAN, que no quiere reconocer, no quiere reconocer a esta niña. No obstante, haber sido uno de los diputados que presentaron una iniciativa de ley sobre paternidad responsable ante el Congreso del Estado. La denuncia se maneja como el verdadero Galo Carrillo, dura 7 minutos con 23 segundos. Está en YouTube, la subió un usuario de nombre Alberto Ramírez el día de ayer. Y bueno, ha recibido una intensa difusión. Se ve que aquí hay mano negra. Los partidos políticos en búsqueda de las candidaturas y los candidatos dentro de los partidos, pues dándose hasta con la cubeta en este momento. Ahí tenemos un fragmento de este video. Lo escuchamos brevemente. Cuando yo busco a Galo para decirle que yo estaba embarazada, él me dijo que ese no era su problema. Pues al verme yo sola, sin el apoyo de mi familia, pues eso me hizo emigrar a los Estados Unidos, pasando muchos sufrimientos y muchas cosas que pasamos las personas que no tenemos documentos. Bueno, ahí está. Ahora debe enfrentar esto Galo Carrillo. Es Salamanca donde se están dando con todos los aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional.